Ruta por los castillos de España, Galicia, primera parte. Osil, tú, cuyos cristales. Desatas ociosamente. Mal coronada tu frente. De castaños y nogales. Qué bien de los naturales. Vas murmurando, y no paras. Perdonen tus aguas claras. De vaco el poder injusto. Si ellos te niegan el gusto. Y ellas te niegan las caras. O narcisos de Sayal. Antípodas de la gala. Cuyo pie entra en cualquier sala. Sin guante de fregenal. Puedo decir, y no mal. De Galicia y sus confines. Sin disculpar escarpines. De los cheiros de la Algalia. Que a Génova y a una Italia. Se la gana en Juanetines. O montañas de Galicia Luis de Góngora. Castillo de Monterrey. Fortaleza enclavada sobre los restos del Castro de Baronceli o Baroncelle, en Orense, siendo las primeras noticias documentadas en el siglo X. El castillo fue reestructurado en el siglo XII por Alfonso Enríquez, nieto del rey Alfonso VI de León y Castilla, que en 1139 sería coronado como primer rey de Portugal, aunque con la firma del Tratado de Tui en 1137 pasaría al reino de León y Castilla. Tras la renuncia de Enríquez a sus posesiones en Galicia. En 1213 Alfonso IX entregó un privilegio al monasterio de Celanova que ordenaba la demolición de las defensas del castillo, aunque no se llegó a cumplir y pasaría a dominio de la corona. En 1366 el castillo fue refugio de Pedro I el cruel en la guerra civil que le enfrentó a su hermanastro Enrique de Trastámara. Cuando el conflicto concluyó, el nuevo rey Enrique II concedió a Juan Rodríguez de Viedma el dominio de Monterrey. Años más tarde, Juan I de Castilla concedió los derechos sobre el castillo, mediante matrimonio, a Diego López de Zúñiga. Su hijo, Juan de Zúñiga, llevó el título de vizconde de Monterrey, y después la reina Juana I de Castilla concedió el título de primer conde de Monterrey a Sancho Sánchez de Ulloa. Aquí fue impreso el primer incunable gallego el 3 de febrero de 1494, el Misale Auriense, que actualmente se encuentra en la Catedral de Orense. En la Edad Moderna fueron construidas, bajo la dirección de los ingenieros de la corona, Juan de Villarroel y Carlos de Grunenberg, dos recintos auxiliares avaluartados que defendían los conventos de los franciscanos y de los jesuitas. También se tiene constancia de que en 1506 se entrevistaron en el castillo Felipe el Hermoso y el cardenal Cisneros y de que en 1510 volvió a pasar a manos de la realeza, hasta que Fernando el Católico la vendió al arzobispo Alonso de Fonseca. En el siglo XVII, a causa del conflicto con Portugal, se modernizaron las defensas, completándose en 1711 por la guerra de sucesión. Durante la Guerra de la Independencia Española, en enero de 1809, el Marqués de la Romana convirtió a Monterrey en el cuartel general del ejército de Galicia hasta que el Mariscal Sout tomó la fortaleza durante la Batalla del Valle de Monterrey. Castillo de San Antón El castillo fue edificado en 1587 en el que era entonces un pequeño islote en medio de la Bahía Coruñesa, donde se encontraba una pequeña ermita dedicada a San Antón, con el propósito de defender la ciudad de los ataques desde el mar. Durante el ataque inglés de 1589 por parte de Inglaterra, el castillo contribuyó a la defensa de la ciudad, a pesar de estar inacabado. Tras el ataque, se continuó su construcción hasta la finalización de las obras, en 1590. A partir del siglo XVIII la fortaleza se convirtió en prisión, función que mantendría hasta sucesión al Ayuntamiento de la Coruña, en 1960. Castillo de Doiras Se encuentra en un enclave natural de gran belleza, en plena Serra dos Ancares y al margen del río Cancelada, en Lugo. Se construyó sobre una gran roca y presuntamente sobre un antiguo emplazamiento del que solo queda parte del foso defensivo. La fortaleza actual es obra del siglo XV, época en el que muchos castillos fueron reconstruidos después de la revuelta irmandiña. Perteneció a la familia de Moirón y después al conde Grajal Campos, señor de Cervantes, para posteriormente pasar a diversas manos privadas. Castillo de Santa Cruz Castillo Cruz situado en Porto de Santa Cruz, en Oleiros, La Coruña. Las obras de construcción se iniciaron en 1594 o 1595, siendo capitán general de Galicia Diego das Mariñas, siguiendo los planos del ingeniero militar Pedro Rodríguez Muñiz. En las descripciones de Jerónimo del Hoyo de 1607, canónigo de la Catedral de Santiago, indica que dispone de cuatro piezas, una de ellas un tres cuartos de culebrina de bronce, dos icars, media culebrina, de bronce y otra de hierro colado. Durante el ataque franco holandés a La Coruña en 1639, se consiguió conseguir rechazar desde el castillo a la escuadra combinada al mando del almirante y arzobispo de Burdeos Henry de Scobleau de Sourdis. Relación de lo ocurrido en el ejército del rey a su vuelta al mar hasta el 18 de agosto de 1639 el arme duponente comandado por el arzobispo de Burdeos estaba compuesto este año por 40 navíos de guerra de 21 brulotes y 12 flautas cargadas de fuegos, artillería e infantería para los descensos. El conde de Tonnerre era mariscal de campo. Partió desde la bahía de Saint-Martin de Rai el 18 de mayo y permaneció en Belleile hasta el 10 de junio a causa de un viento de poniente contrario a su ruta. Llegó el 8 de junio a La Coruña, famoso puerto de Galicia donde halló 35 navíos de guerra de los enemigos que al instante se replegaron a la bahía bajo tres grandes fuertes que la defienden cerca de 60 cañones que estaban en tierra y 600 mosqueteros que esperaban pasar por Flandes, teniendo cada navío además una alzada para atravesarla. En Callar sí se veían obligados a ello y además para evitar que los nuestros llegaran a las manos, cerraron la entrada con una cadena de botes y pedazos de madera fuertemente amarrados entre sí que estaba flanqueado por los cañones de los fuertes y custodiado por seis fragatas de Dunkerque varias pinazas y chalupas dobles armadas y apoyadas por algunos de sus barcos más grandes. Siendo gobernador de Galicia, Maximiliano de la Croix, se proyectó por Antonio de Gávar su reforma ante su estado de abandono, y a partir de 1784 se completó con nuevos baluartes, pabellones y antepechos, con Martín Cermeño. En el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz de 1847 se lo describe de la siguiente manera. El castillo de S.T.A. Cruz se reduce a con acento una batería de ocho cañones, compuesto de un simple parapeto poco seguro, cerrado por una gola con una endeble muralla S.T. Sobre un ter. Flojo de pizarra y tierra que socava el mar con facilidad. Este fuerte queda enteramente aislado en mareas altas. Su objeto es defender a con acento los barcos que quieran entrar en el puerto y tengan necesidad de bordear para conseguirlo. Se comprenderá fácilmente su importancia, si se advierte que sin destruirlo primeramente a con acento el y a con acento la batería de mera, no podrá ningún buque bombear con fruto y sin mucho riesgo a con acento la coruña. Aunque en años anteriores existían en este fuerte los edificios necesarios para habitación del gobernador, tres o cuatro oficiales y para alojamiento, de 150 o 200 hombres con un pequeño repuesto de pólvora, en el día solo tiene Servaval la casa en que habita su gobernador y un pequeño cuerpo de guardia. En el año 1860 aparecieron diversos anuncios para subastar su arriendo por tres años. Desamortización Administración principal de propiedades y derechos del Estado de la provincia de La Coruña Arriendo en segunda subasta de fincas del clero y del Estado para el domingo, 9 de diciembre entrante Partido de La Coruña Distrito de Oleiros Bienes del Estado Guerra El terreno anejo y dependiente al castillo de Santa Cruz de Mera, sembradura, ocho ferrados y seis décimos, con la obligación de cuidar del edificio. Después de perder su valor estratégico y ser abandonado, el castillo fue comprado por José Quiroga Pérez de Deza, marido de Emilia Pardo Bazán, para construir una residencia estival. Su hija, Blanca Quiroga, tras la muerte de su marido, decidió donarlo al Colegio de Huérfanos de Caballería en 1938 para ser utilizado como casa de colonias de verano de huérfanos de guerra, siendo aquel su uso hasta 1978, cuando volvió a quedar desocupado. Castillo de la Palma La fortaleza es una construcción defensiva situada en el municipio de Mugardos, en el Ferrol, provincia de La Coruña. De planta poligonal y regular, remonta su origen a 1597, cuya misión era distribuir el fuego de sus baterías hacia diferentes puntos de la ría. Emplazado en una ensenada, en la entrada más estrecha de la ría de Ferrol, se encuentra enfrente del castillo de San Felipe. Por su parte, en Mugardos se encontraba el castillo de San Martín, del que apenas se pueden apreciar hoy unas ruinas. Entre San Martín y San Felipe se tendía una gruesa cadena en el mar que impedía la entrada de los navíos enemigos a la ría de Ferrol. Su última función fue como cárcel militar, donde estuvo encarcelado, entre otros, el esteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Castillo de Moeche Castillo medieval del siglo XV erigido en la parte noreste del Valle Homónimo, adscrito a la parroquia de San Surso de Moeche, en la comarca de El Ferrol. Bajo la actual fortaleza existe una estructura defensiva anterior, que podría ser identificada como el castillo que durante la Segunda Revuelta Irmandiña fue asaltado por los irmandiños, alrededor de 1467. La historiografía afirma que García Rodríguez de Valcárcel recibió cierta concesión de Enrique II, otorgada y firmada en septiembre de 1371 en Zamora. De aquella concesión procede su señorío en Puentes de García Rodríguez y de las Feligresías de Moeche y Santa Cruz. Del matrimonio de Rodríguez con Inés Fernández de Zamar nació Constanza Rodríguez de Valcárcel, quien compró a su madre el coto de Moeche en 1427. Años más tarde, la familia Enriquez de Castro, heredera de los Valcárcel en sus dominios de Cedeira, se convirtió en la poseedora del señorío de Moeche, el apoyo de Fadrique Enriquez de Castilla, cabeza de los Enriquez de Castro, al infante Enrique de Trastámara. La hermana trajo consigo la sanción de Juan II y, con ello, la pérdida de la dignidad ducal de Fadrique, cuyos bienes fueron transferidos en gran medida a su hermana Beatriz Enriquez de Castro. Beatriz se casó con Pedro Álvarez Osorio. De esta manera, los Osorios serían también señores de Moeche en el momento en el que estalló la segunda revuelta irmandiña. La creación de hermandades para hacer frente a los abusos nobiliarios se vio reforzada por la creación de una hermandad general de Galicia que, refrendada en su fundación por Enrique IV, tomó el liderazgo político de la revuelta de manos de la elite burguesa, que no siempre controló a las clases populares, más predispuestas a enfrentarse a la nobleza. Fue así como la revuelta, que intentó ser delimitada mediante la entrega de las fortalezas de los señores que habían cometido agravios, se convirtió rápidamente en la destrucción de aquellas. Es probable que la fortaleza fuera una de las primeras en ser destruida, en la primavera de 1467. La fama del conde de Lemos lo convertía en uno de los nobles más odiados por el pueblo, por lo que la inmensa mayoría de sus fortalezas fueron derribadas. Al recuperar sus posesiones, Pedro Álvarez Osorio decidió reconstruir el castillo de Moeche usando como mano de obra a los propios irmandiños apresados, aprovechando para hacer una generosa ampliación y fortificación de la estructura. Castillo de Maceda Su origen se remonta a finales del siglo XI, cuando fue iniciada la Torre del Homenaje. Años después, el castillo y sus dominios fueron donados como dote de María Fernández, hija de conde de Traba y de la condesa de Portugal, Teresa de Leo, con motivo de su matrimonio con Soanares de Novoa, pasando a integrar los dominios de los Novoa. Durante la revuelta irmandiña el castillo fue atacado y arrasado por las fuerzas comandadas por Diego de Lemos. En el siglo XVII se tiene constancia de que era el conde de Maceda, Alonso de Lanzós en Novoa, descendiente de Alonso de Lanzós, uno de los dirigentes de los irmandiños. Durante el siglo XVIII pasó a manos de la familia Tabuada, y de esta manera a la del Pazo de Fefiñans de Cambados. El castillo fue deteriorándose hasta que en 1993 el ayuntamiento lo adquirió. Actualmente está restaurado, funcionando como hotel-monumento. Castillo de Noguerosa El castillo de Noguerosa, en gallego, Castelo de Noguerosa, también conocido por el nombre de Castillo de los Andrade, es un antiguo castillo medieval, situado en Puente de Hume, La Coruña. Está situado en la cima de la Peña Levoreira. Si bien no fue residencia de la familia Andrade, su propietaria y constructora, fue mantenida con una pequeña guarnición de unas 50 personas durante la parte final de la Edad Media como posible refugio familiar en caso de revueltas. Así, en 1431 sufrió el ataque de la Irmandad de Fuskenya, dirigida por Roy Sordo, aunque no sufrió daños sustanciales. En 1467, durante la Segunda Guerra Irmandiña el castillo resultó parcialmente destruido. Castillo de San Vicente Monforte, Maantisforte, nació a los pies de la fortaleza medieval del siglo XII, erigida sobre el Castro de Actonio, donde se encontraba el convento de San Vicente del Pino, del siglo X. Es una de las mayores fortalezas de Galicia, en la que la Torre del Homenaje recuerda la época en la que la ciudad era un referente del poder feudal de la Edad Media. A parte de la Torre y de San Vicente, se encuentra el Palacio Condal, edificio del siglo XVII que sufrió un importante incendio y devastó parte del edificio. Castillo de los Sarmiento El castillo se asienta en un pequeño promontorio a orillas del río Avia, en la villa de Rivadavia, cuyos orígenes son preromanos. Desde 1375 habitó la casa Torre Pedro Ruiz Sarmiento, a quien Enrique II otorgó el señorío de Rivadavia. Durante este siglo el castillo fue levantado sobre roca, siendo interrumpida su construcción en varias ocasiones, por ejemplo, el asedio de Rivadavia por el duque de Lancaster en 1385, aunque su carácter no era meramente defensivo. En el siglo XVII el castillo fue abandonado, ya que los condes de Rivadavia fijaron su residencia en el palacio que después heredaría su nombre, Palacio de los Condes. Castillo de Vimianzo También conocido como Torres de Martelo, se encuentra a la entrada de la villa de Vimianzo, en la provincia de La Coruña. Denominado Castillo de los Mocosos está dominando parte del valle. La cercanía de este castillo a la costa permitía controlar las rutas comerciales del Mar del Norte, los negocios de la sardina y rescatar los botines de los barcos que naufragaban. Construido entre finales del siglo XII y principios del XIII, por el linaje Mariño de Loveira. De esta primera construcción apenas queda ningún vestigio. En 1348 Alfonso XI confiscó esta fortaleza a Roy Soga Mariño de Loveira, para vendérsela al arzobispo compostelano Juan García de Manrique. Pasó después a manos del duque de Arjona, Fadrique Enríquez y se cree que entre 1425 y 1429 pasó por primera vez a formar parte de las propiedades de los Moscoso. La historia de este castillo se vincula desde entonces a la familia de los Moscoso de Altamira, emparentados con la familia de los Traba, familia la de los Moscoso que constituyó el condado de Altamira en la persona de López Sánchez de Moscoso, primer conde de Altamira. En el castillo tuvo Pedro Madruga cautivo al obispo de Tui, Diego de Muros, que pagó por su rescate 700.000 reales. Durante la revuelta irmandiña la fortaleza fue asediada, tomado por las armas y destruido en 1467. Poco antes, en 1465, sirvió de prisión para el arzobispo de Compostela Alonso de Fonseca II, encerrado en una jaula, que la leyenda dice era de oro, durante dos años, por orden de Bernal Sánchez de Moscoso. Reconstruido por orden de Fonseca II, en 1472 regresó a manos de los Moscoso por obra del conde de Altamira, López Sánchez de Moscoso. A partir de este momento será el centro de la jurisdicción señorial de Vimianzo, condominio sobre Camariñas, Laje, Zas y Mugía. A partir del siglo XVI, con el traslado a la corte de los Altamira, administraron sus posesiones los alqueídis o meriños. Posteriormente, en 1833 se suprimieron las jurisdicciones señoriales y los Altamira vendieron el castillo en 1870 a Ramón Martelo Núñez. La última gran reforma fue realizada en el siglo XIX por Evaristo Martelo Paumán, marqués de Almeiras. Posteriormente su hija, Dolores Martelo de la Maza, soltera y sin descendencia, cedió la fortaleza al arzobispado de Santiago. Finalmente, en 1973 fue comprado por la Diputación Provincial de La Coruña. Ricardo Ayer